Contanos un poco cuál es la decisión que han tomado, por cuánto tiempo será y a qué se debe. Bueno, ayer se arrancó con un cese de actividades a partir de las 19 horas de la tarde por el tema de los hisopados que se nos están haciendo con frecuencia. Están pidiendo un hisopado 72 horas antes del inicio de cada viaje. Tenemos compañeros, colegas que están haciendo hasta tres cruces semanales a Chile y se imagina que esa nariz es imposible que aguante. Básicamente ese es el punto de desencuentro. ¿Ustedes no es que se nieguen a hacerse los hisopados sino a la cantidad de hisopados? ¿Sería así? No, jamás nos negamos a una medida sanitaria, al contrario, estamos agradecidos de que se nos haga pero no hisopados, siendo que hay otros métodos como para poder controlar todo esto. El testeo tiene que estar, tiene que estar porque nosotros más que nada al viajar necesitamos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Claro. Fernando, ¿y esto cómo fue en el transcurso del año? Contanos un poco, ¿hubo un momento en el que dejaron de testearlos, en que pasó a importar poco la situación de ustedes? Sí, nosotros fuimos nombrados esenciales por el señor presidente y quedó ahí, quedó en un título. En un momento se nos testeaba, se hacían los test rápidos, de un momento para otro se dejó de hacer y ahora se largó con el pedido de Chile, se largó este testeo por PCR o atizapado y quedó en un lapso de 72 horas de anticipación a cada viaje. Claro, claro. Fernando, ¿tienen ustedes un número de la cantidad de camioneros que hay aquí en Mendoza? No, no, no la cantidad, no les sé decir en este momento. Sí sé que se están cruzando aproximadamente entre 600 y 800 camiones por día a Chile. De eso abarca a todos los que les nombro, o sea, brasileros, paraguayos, peruanos, bolivianos, uruguayos, chilenos y argentinos, obvio. El tema, más que nada nosotros, como les dije recién, el tema de los choferes que cruzan hasta tres veces semanal, el tema de los brasileros que al salir de su país de origen están entre tres y cinco hisopados durante su trayecto desde Brasil hasta Chile por la cantidad de horas que dura ese viaje, que eso es inaudito, o sea, no se puede. Entonces, pasando en limpio, Fernando, lo que piden es otro tipo de test, que no sea el hisopado que conocemos todos, ¿no? Si no, no es que tienen problemas con el testeo, sino que lo que ustedes están solicitando es cambiar la forma. No, 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 jamás tuvimos problemas con el testeo, como les vuelvo a decir, porque nosotros nos tenemos que cuidar. Claro, claro. Cuidar y cuidar a nuestra familia, tenemos una familia que nos espera en cada hogar y una de las formas que tuvimos y los bajos índices que tuvimos de contagio fue el cuidarnos nosotros mismos, porque si vamos a contagio hemos tenido muy, muy bajo índice comparado con otras actividades. No nos negamos al hisopado, sí puede ser un hisopado mensual o, bueno, rever la cantidad de días para hacerse. Sí podemos hacer otro tipo de testeo. Correcto. ¿Por cuánto tiempo va a ser el paro? ¿En qué consiste, en definitiva, la medida de fuerza? Eso se va, lo va a dictaminar, las ganas que tenga la gente del ácido fayata también de arreglar, el tema del hisopado también como primera medida y, bueno, bueno, hay otras medidas en curso porque se han venido haciendo pedidos durante un año que no han sido complementados. Ahora el 6 de junio va a ser un año que estamos con las medidas de fuerza a través de la Asociación de Camioneros Unidos de Mendoza. Nos han hecho caso omiso a todos los pedidos que hemos hecho, a la mayoría, a la mayoría haciendo una burla, sintiendo la asociación como que se nos están burlando y, bueno, desde el momento se pide la renuncia del señor coordinador porque ya que no lo creemos una persona competente y habiendo gente que tiene ganas de hacer cosas, en la asociación hay gente como para ocupar ese lugar. ¿Coordinador de qué, Fernando? El coordinador del ácido fayata. Bien. Hoy ustedes no van a trabajar entonces, ¿es así? Hoy nosotros tenemos no la ruta cortada, sino pidiéndole colaboración a los choferes que, gracias a Dios, ha tenido muy buen fruto. Están ingresando por cuenta propia acá en la destilería y colaborando con la causa. Bien. Fernando, gracias y ante cualquier novedad estamos abiertos a escucharlos. Ojalá puedan solucionar todo esto rápidamente porque es, además, fundamental para todos nosotros.